No hay policiales, no hay nada, es todo fútbol, es todo fútbol, así que, todo pelota. No me digas que vas a traer... Y bueno, a ver, me un informe para que la gente sepa bien de lo que... De qué se trata el VAR. De qué se trata el VAR, esa cosa. A ver. Confirmo que nos vamos a enojar mucho con el VAR. Es el primer mundial que se va a utilizar el VAR. La conferencia que fue realizada por Máximo Usaka, por Pierluigi Colina, estuvo presente Sandro Ricci y también el Uzbeko Irmatov. En materia disciplinaria la orden es ser muy estricto. Hoy el VAR llegó para quedarse. Máximo Usaka, el suizo, dijo, para nosotros esto es un trabajo. Un árbitro que comete un error grave en una competencia de este tipo no arbitra más. Las jugadas que quedan a criterio del árbitro los complica mucho más de lo que los ayuda. El mismo tema con las manos adentro del área. Todo sería mucho más fácil si toda mano en el área fuera penal. Si encaran la cosa en forma rígida, los partidos van a durar 120 minutos. El querido colega Julio Río le hace una pregunta en la conferencia de prensa y diciéndole, argumentando. Me parece que está muy bueno que se deje de ganar a través de determinadas trampas. Pero no se cae en una línea muy fina de matar un poco la polémica que ha sido tan combustible que ha tenido el fútbol después de terminar un partido con el VAR. Ser el combustible es algo que nos gusta por nada. A los árbitros nos gusta ser el combustible porque la gente puede hablar. He hablado antes de un paracaído. Porque hay veces que hay que tomar una decisión que te puede costar muchísimo. Y esto se hace para que las polémicas no existan más. Entonces, todo aquello de la idiosincrasia del fútbol, la característica de un deporte hermoso, la polémica de la semana, y acá los árbitros dicen, nosotros no queremos ninguna polémica. Si ustedes los periodistas después nos tienen de qué hablar, no es nuestro problema. Me da la impresión de que el árbitro en ese tipo de jugadas dudosas ni siquiera se la va a tener que jugar. Es decir, va a esperar a que el árbitro de VAR le diga, mirá que fue penal, mirá que fue penal, o no fue penal, fue afuera, y después va a tomar la decisión. Lo que más me sorprendió de todo lo que escuché es lo de los líneas. No sé, a mí me hace más lo de los líneas a otro tema. Yo la recomendación a los líneas, que en caso de que sea una jugada fina, que no levante la bandera, porque en caso de cobrar el offside, no van a poder posteriormente corregir ese fallo arbitral. Pero si lo dejan pasar, después pueden ver al VAR y anular un hipotético gol. Es que a los líneas lo que le están diciendo es que no corten el juego ante algunas situaciones donde ellos pueden creer que hay offside, pero lo ven fino, que lo dejen seguir. ¿Vos me estás diciendo que le recomendaron a los líneas que ante la duda no levantan la bandera? O sea, si levantan la bandera, ¿ahí ya no hay chance de volver atrás con el VAR? Exacto. Y esto, atención, se les va a explicar a la gente que está en el estadio. Esto es otra novedad también. Lo que va a aparecer en primera instancia en las pantallas es la leyenda. No hubo penal, no hubo infracción. En inglés, obviamente, ¿no? Y en ruso también. Y luego que se reanuda el partido, ahí las pantallas gigantes de los estadios se pasan las jugadas para que la gente tenga un complemento más en términos informativos para que entiendan el porqué de los argumentos de los árbitros para rectificar una jugada que tuvo que ser analizada a través del sistema VAR. Esto que va a funcionar a diferencia de lo que pasa en las competencias europeas con la sede en el IBC, porque en el IBC está instalado el cuarto del VAR y de ahí se va a estudiar cada uno de los partidos. No es que van a estar los árbitros de video en cada una de las canchas como estábamos acostumbrados hasta ahora, ¿no? Uno de los puntos donde van a ser muy estrictos es en el tema de la conducta. Esas típicas faltas en pelotas quietas, en agarrones o alguna infracción, aunque sea en la mitad de la cancha, alguna mano, algún codo, lo mostraban con ejemplos de partidos de diferentes ligas, tarjeta roja, no hay vuelta. Hay una frase del ex árbitro internacional suizo que dijo al delantero hay que dejarlo jugar, no puede haber ni un agarrón, no puede haber ni un empujón, no se lo puede tomar de la camiseta. En ningún momento, y más cuando está en el área para poder estar definiendo alguna jugada peligrosa, alguna jugada de gol. O sea, el árbitro no lo percibe, el árbitro de VAR le advierte al árbitro central, tal persona, tal jugador, le pegó una cachetada o le metió un codazo, con el VAR se terminó, roja. ¡Ve, lo mordió! ¡Lo mordió a Chiellini, lo mordió! El mordisco del uruguayo Luis Suárez a Giorgio Chiellini sirvió como precedente para considerarlo un hecho de suma gravedad. Morder o escupir ahora está en la regla 12 y amerita expulsión directa. Lo más trascendente que dijeron los responsables del comité de arbitraje de la FIFA es que han resuelto contratar directores técnicos, gente especialista en fútbol, para que les analicen a los árbitros las diferentes estrategias que cada una de las selecciones que juegan en el Mundial usan habitualmente en cada uno de sus partidos. Es decir, le van a explicar a los árbitros cómo juega Uruguay fundamentalmente en defensa. Cada vez que el VAR entra en acción y se toma el tiempo que se necesita, se puede tomar el tiempo, no sé, se pueden tomar 20 segundos, como se puede llegar a tomar un minuto, el tiempo que se genere por el VAR se va a automáticamente agregar al tiempo adicional. Ejemplo, cambios, lesiones, prepáremosnos para un tiempo adicional que puede llegar a ser de 7 o hasta de 8 minutos. El VAR no está para establecer si la pelota entró o no entró. Eso se hace con una señal satelital que va a marcar muy fehacientemente si la pelota entró en su totalidad. ¿Saben cuánto demora que le llegue al árbitro si la pelota entró en su totalidad? El VAR cuatro décimas de segundo. En cuatro décimas de segundo le aparece en el reloj del árbitro que fue gol. ¿Por qué yo soy tan acérrimo defensor de que no se aplique el VAR? El fútbol tiene polémica, el fútbol tiene esquina, el fútbol tiene barrio, el fútbol tiene discusión, el fútbol tiene pasión de 90 minutos y deja con las ganas a la gente. Si usted, como consecuencia de que el árbitro para 20 veces o 5 veces el partido para determinar jugar, usted juega todos los partidos 120 minutos, yo sé que a veces juegan 54, usted hace un partido 120 minutos con la gente dentro de detalle, 120 minutos en cada partido, lo va a terminar pudriendo. Esta es la realidad de lo que yo pienso. Miren que esto es por plata, lo tienen recontra claro todo, ¿no? Esto es por plata y bueno, si se puede minimizar el famoso error humano, ¿por qué negarse? Estoy totalmente de acuerdo. Cuanto mayor justicia exista en el deporte, mejor. Cambios grandes para la tensión que le tenemos que poner al arbitraje. Es el cambio más importante que ha tenido el fútbol en más de 100 años. Va a ser el Mundial del famoso VAR. La gente me paraba en la calle, ¿vos va a ver el resumen mundial? Claro, sí, va a ver el resumen mundial. ¿Te paraba en la calle? Sí, no, es increíble. Es lo que la gente se pregunta. Sí, 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 sí. Entonces... Resumen mundial. Ah, bueno. Señor Carlos Muñoz, allá en Rusia, ¿qué hora es? ¿Escucha bien? Un poquito lejos. Y amanece a las 4 de la mañana. Con máxima de quedarse dormido. A ver, contanos qué está diciendo. Resumen mundial. Los problemas, ¿viste aquí? Diego, maestro, ídolo de grandes y chicos. Mirá, 1010 AM a las 15 horas del día martes. Imponente el manual del periodista televisivo que está empezando a hacer ríos en el programa del... Explica cómo hacer para pedir polvo para maquillarse en ruso. No, no. Me gustaría comprar polvo para la cara. No, no. No, no, no. Y no traje ni al vato. Pero... Me olvidé de traerlo. Si uno labura en esto, yo tengo la piel grasosa, me empieza a brillar a los dos minutos. Entonces salí a comprar y fui a un lugar. Entonces, a las muchachas les puse el traductor y les digo, les aclaro que el trabajo en la televisión no es que me lo quieran poner porque me ponga polvo en la cara. Que no está mal tampoco. Quiero comprar polvo. No baje. Polvo. Entonces no sé lo que le traduce en el ruso eso. Dicen que todas se reían y me llevaron directamente a donde estaba el polvo. Bien. Claro. Bien, bien, bien. No hay misterio. No hay misterio. No, no. Imponente. Un abrazo grande y bueno, espero que lo esté escuchando JR. JR, así se empolva bien en Rusia, muchachos. Bueno, volvemos a Rusia y a San Martín Chartero. Son las 4 de la tarde con 39 minutos acá en Uruguay, Martín. No decimos nada. No decimos nada. Ah, gracias. No, mire, sí, yo qué sé, algo se puede decir. No, no decimos nada. Pasamos rapidito por las piedras. Bien, ya vamos a recuperar el contacto con nuestro compañero que está en Rusia para... En Diego de la Escucha, resumen mundial. En Diego de la Escucha. Primer mundo es justamente eso. O sea, estamos dos escalones nosotros debajo de lo que piensa cada ejecutivo allá afuera. Yo lo que había pensado... ¿Por qué debajo? ¿Por qué? ¿Por qué debajo? ¿Por qué está debajo el pensamiento que va a tener Wilmar Valdés con el que tenga...? Pero porque nosotros acá no tenemos autoridad ninguna. ¿Vos te pensás Wilmar Valdés echando a Tabaré? A Tabaré, perdón. No, pero por favor. Si no tiene los huevos bien puestos. El presidente de la República va a tener los huevos Wilmar Valdés, que es un títere. Hay que ser realistas también. Lo saca la gente a Valdés antes, si quiere sacar a Tabaré. Línea de Cinco se llama este programa. Línea de Cinco. Vamos, Da Silveira. Estoy esperando. Bueno, volvemos al aeropuerto. ¿Por qué? Hay silencio. Toto. Profundo silencio. Bueno, no se escucha, evidentemente. No tenemos el mejor, este, la mejor recepción. Vamos a estar hablando de la selección. Volvemos con Da Silveira. No lo estamos escuchando, no lo tenemos. Adelante, Jorge. Bueno, parece que hay problemas para escuchar, ¿no? Sí. ¿Hola? Sí, adelante, Jorge. Bueno. Arrancamos, ya tenemos el contacto allá en Moscú. Ya está Carlos con muchísimas novedades al aeropuerto de Colsovo. Los escucho muy bajo, muchachos, ¿eh? A ver, estamos, Carlos. A ver, vamos a tratar de subirte el retorno, Carlos. Ahora nos escuchas bien. Silencio, de verdad. A ver, Carlos. La tecnología está full, ¿eh? No, aparentemente no nos está escuchando Carlos Muñoz. O nosotros no lo escuchamos a él, o las dos cosas. O las dos cosas, exactamente. Bueno, ya veremos. A ver, a ver, Carlos, ¿nos estás escuchando? Bordoñez, está bien, ¿no? Estoy esperando. No, no, no. Hemos perdido el contacto entonces. No, no nos está escuchando, Carlos, entonces. Oye, Carlos. Vamos a ver, a intentar solucionar este problemita. Resumen mundial. Nada es increíble. Alemania no va a quedar afuera en fase de grupo. Él tiene el grupo más fácil de todo el mundial. Alemania tiene un grupo que es una pelotude. Es una pelotude. México, el mejor corte que tiene. Mágico, Suecia, Corea del Sur. Corea del Sur y Suecia son dos selecciones de mierda. ¡Ay! Ni mal. No hay otra explicación. Y vuelvo a repetir, disculpen la repetición, la reiteración. Corea del Sur y Suecia son dos selecciones de mierda. Casi lo digo, no lo dije, ¿no? No, no. No lo dije. Radio Ciudad de Montevideo, 1370 AM, es este programa que escuchábamos en la silla que se llama Línea de 5. No, me sorprendió mucho el programa de la chica que era muy dura con Wilmar Valdés. Exactamente, este mismo. Son muy chicos, tienen voces de chiquitos. Tienen huevos. No como Wilmar. Sí, sí, bueno. Qué tremendo. Después de... Se hace la noche de a poquito. Sí, de a poquito. Sí, sí, sí. Se les prende la luz. Y más, Jorge, no nos permite encenderlo a los vestidos porque a ella le gusta con la luz apaga. Le gustan los ojos, los micrófonos. Acá hay mucha gente que dice, Julio Ríos dice que la polémica es el combustible del fútbol. El tema es que la polémica es el combustible de Julio Ríos. Y Julio Ríos cree que él es lo más importante del fútbol. Puede ser que explique el razonamiento. Claro, acá dice, los periodistas no quieren el VAR porque se les termina el curro. Acá nos dicen, por ejemplo, el de rugby se usa lo mismo que el VAR. Hace una vida y no pasa ni cambia nada. El juego se vuelve más limpio y hay menos injusticia. Fin. Esto es lo que no les sirve a los periodistas deportivos. Es increíble, llueven los mensajes. Llueven, llueven, llueven. Los negativos. Los negativos. Los contra, claro. Viste eso que... Vienen estos y los saludan todos, están contentos. Y acá el país... Que se hunde. Que se hunde en el mundial y que no pasa nada y se olvida. Al gobierno le beneficia todo esto. Claro, alguien siempre está sacando un beneficio. Hay dirigentes que están en contra de la selección porque no hay un mango en el fútbol. También. Hay muchas cosas más. Y dijo que hay que hacer un informe de esto porque, claro... Escuchémoslo. Vamos arriba. El país está adormecido. Está somnoliento, por no decir otra cosa, con respecto a lo que se viene, que es el mundial del fútbol. Sí, hay una mezcla rara de todo un poco que hay una saturación, ¿no? Eso, de la locura celeste que está un poco alentada por el buen equipo que hay y las expectativas. No, pero también es exacerbada porque el fútbol se ha convertido en un gran negocio. ¿Cuántos espacios de fútbol hay? ¿Cuántas transmisiones hay? Sí, sí. Todo eso necesita captar publicidad y para eso tienen que exacerbar el fenómeno. Somos uno genio. ¿Qué es eso? Bueno, eso... Ah, pará que voy a saludar, Julián. César Vecco. Acuantame ahí. No hay que consumir drogas. Ni ninguna droga. Ay, estos días va a ser... Ay, por Dios. La familia celeste voló hacia Rusia, decían los titulares hoy, decían, qué maravilloso el avión en el que volaron, decía yo, si los pobres pudiéramos acceder al 1% de esos lujos. Pero bueno. Hacemos marchas por Luisito Suárez, por Cabán, por El Otto, Godín, como El Otto, los otros, todo, todo. Tú nos patriotas, es más, ¿no viste la propaganda que hay ahora? Son los 33 orientales. ¿No viste como acá el ruso Pérez, lastimado, y el otro, el medio negro, moreno, loco aquel, Pereira, Eduardo Pereira, es el país del fiasco, es el país que le sirve a ustedes, no el país que me sirve a mí. Pero, ¿de qué sirve? Esto le viene de perillas al gobierno para que no se hable de las cosas que están pasando. Los reiterados cortes en todos lados por falta de inseguridad. Lo sobredimensionado que está el fútbol en estos momentos por el mundial. Lo que pasa con la inseguridad, donde las autoridades ni se aparecen, ya ni siquiera hacen declaraciones, y lo que pasa con la gente del campo. Guillermo, mi amigo funcionario público, me dice, buen día César, estoy deseando que termine el mundial. No, pero Guillermo, si no empezó todavía. El más interesado en que la selección le vaya bien es el gobierno, dice, por razones obvias. Y al pueblo que sepa que si la selección sale última o primera, no nos cambia la vida. No, hay cosas importantes de las cuales preocuparse, dice Guillermo. Fuera Bonomi. ¿Ven? ¿Se acuerdan? En el invierno, las mujercitas con los velitos de madrugada, para que pasaran los pelotudos, para que salgan la concentración en ómnibus. Lamentablemente, se deja un poquito a veces, cuando vienen estos acontecimientos, las cosas que nos interesan y que tenemos que convivirlas siempre. Comienza el opio de los pueblos del siglo XX, XXI, mis amigos. Es decir, de todas maneras, yo miraremos los partidos más lindos. Pero no nos comemos la partilla de que representan al pueblo y toda esa historia, porque ellos hacen la de ellos. Lo que ocurre acá me apena muchísimo que el pueblo pierda el tiempo por un partido de fútbol, cuando hay gente y hay niños que se mueren de hambre, otros niños que nacen enfermos del vientre de la madre porque respiran veneno. Y para mí lo más importante realmente es la vida, no un partido de fútbol. Esto un poco me hace acordar a la antigua Roma con el pan y circo, que le viene muy bien al gobierno para hacer que la gente se olvide de los reales problemas. A la selección que a los peñoles, a la mayoría, le preguntan y a nadie le interesa. Yo soy uno de esos. Yo soy otro. Y con esto de la selección te meten la mano en el bolsillo, porque si hubiéramos tenido a esos dos jugadores, por lo menos hubiéramos hecho algo más. Pero bueno, te lo llevo al cretino este de Tabárez, que no termina más de iros de este país. Bueno, duro. Duro mensaje. Sí, el técnico más viejo del Mundial. Típico de Uruguay, ¿no? Tenemos el presidente más viejo, el cojo más viejo, todos más viejos, todos más viejos. Somos un país de viejos. Vos, vos tenés un técnico experiente, hace 11 años que están comandando el proceso, ¿tampoco le sirve eso? No, no me sirve. No, obvio que no me sirve. ¿Qué me va a servir? No ha logrado nada. Estamos encantados porque hice un cuarto puesto. Este es un fútbol cuyos clubes están realmente perdidos, la mayoría. Se juega el fútbol acá, el campeonato uruguayo, y se intervienen dos equipos denominados menores. Dan déficit, no pueden costear el propio partido. El fútbol uruguayo recibe millones de dólares y negocia millones de dólares en lo interno y en lo externo. Y el fútbol, que son los clubes, no perciben absolutamente nada. ¿Te gustan las cebras? ¿Las calles de Montevideo, blanca y celeste? No las vi. ¿Y la ciudadela celeste? Me comentaron, pero no llegué a ver ninguna. ¿Y te parece bien o mal? Ah, está todo bien, ¿cuál es el problema? No, hay gente que está muy molesta. Escuché del David y todo eso también. Y después están esas exageraciones, como por ejemplo esta que hicieron de la intendencia de Montevideo de ponerle la camiseta al David. Ya es cualquiera esto. Así despilfarran la plata de los contribuyentes ensuciando monumentos. Una vergüenza. Y después pretenden que los inadaptados no hagan lo mismo pintarrajeando con cualquier graffiti, plazas, monumentos, casas, edificios. Lamentable lo de estos tipos. Sí, es una falta de respeto al artista, que por suerte, bueno, por suerte para él que no está. Es una falta de respeto, es una agresión. Una falta de respeto a la obra de Miguel Ángel. Lo que me parece que es directamente subversivo. Es decir, todas esas intervenciones, las llamadas intervenciones suburbanas sobre la monumentaria y la ciudad, son francamente subversivas. Yo estoy de acuerdo con eso, no se debe alterar. No me gusta. Me gustaría que aprovechen, cuando saquen la camiseta celeste que le pusieron, aprovechen el costo de los andamios para restaurar, para limpiar, restaurar un poco. Yo no le puedo, porque el argumento que se decía era que era muy caro todo lo que, todo el andamiaje para él. Según el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, la gente está contentísima. Ah, está en favor, en favor. Yo medio en broma, en un grupo de WhatsApp, puse el otro día que esperaba que hubiera una reacción de la colectividad judía, porque es el David, ¿no? Es el David, claro. Incluso de la comunidad cristiana, porque por la vida de sangre, aunque no somos hijos de la sangre, sino del espíritu. O sino también de la comunidad gay o LGBTI, porque según parece Miguel Ángel también era de, de, de ese grupo, pero bueno, claro, el gobierno era sentado. Eso lo dijo Ernesto, lo dije. Esto sirva además de, el fervor patriótico y chauvinista que está generando, que también sirva para restaurar lo que bastante venido a menos. O ante Artigas, ¿eh? Mirá que para ese lado van. Quiero que van para, van para, van para, van para la presidencia. Además alienta el desorden. Si el gobierno, como dice, la intendencia Montevideo, hace una intervención de ese tipo, yo me siento con derecho a pintarrajear lo que se me canse también, o mañana ir a la ven y pintarlo de verde por el día de lo ecologista. Pero esa gente que está dentro del gobierno y que son personas educadas, cultas, ¿qué opinión les merece esto? Ver a una obra, repito, emblemática en el mundo entero, vestida como si fuera un jugador de fútbol de la celeste. A mí, directamente, me parece un atropello a la cultura. El mundial sirve para excusa, para esconder todo lo que está pasando, pero en realidad lo que está haciendo es eso, es una excusa que está tapando una inoperancia gigantesca que no es de ahora y que no es de la etapa mundial. Viene mucho más. Lamentablemente, la ignorancia de los pueblos hace que se preste atención más al fútbol que a la salud de la gente. Cerrá acá, cerrá y vamos. No, no. Me hiciste calentar. No, no, no. La ignorante. Creo que Omar Freire, creo, ¿eh? Le puso un slip al David. Creo que le puso una vez, una vez, una vez, una vez. Le tapó ahí. Desata un lindo debate sobre el arte. A mí me gusta el debate. Está muy bien. Me gusta la discusión sobre si intervenir una obra de arte tan importante, clásica, histórica, o que en realidad es una copia de una réplica, o no hacerlo. No me ofende que discutan. Me parece que está buena la discusión. Lo que pasa es que a veces hay argumentos. Para mí, Miguel Ángel, como un humanista, no hubiera tenido ningún problema en que él interviniera. Aparte, no es una cosa permanente. A ver, le puse una camiseta y un pantalón. Buenas noches, muy buenas noches, querida audiencia Universal, la 970. Y así comenzamos. Desde el alma, tu corazón, Jané, quien te habla. Y bueno, también te saluda en controles, Fernando González. Fernando González, Fernando González, que está, que es espléndido, con una sonrisa divina. Vale, a ver, ¿tenés a alguien, Fer? No lo estamos escuchando, no lo tenemos. Estoy esperando que Fer me pase el primer oyente. Bueno, parece que hay problemas para escuchar, ¿no? Sí. Vamos a ver. Ni el toto lo escucho. Estoy esperando que me avises, ¿eh? Si hay algún desperteto, Fer, te comunicas conmigo, porque no escucha nada. Es el problema de hacer un programa por teléfono. Zapping Radial. Diego, ¿cómo va? En la Radio Sport, a las 17.35, más o menos, 33.35, del día jueves. Bueno, Puchi García, que da el pronóstico del Tour, todo eso. Bueno, parece que se le entregaron algunos papeles y no podía seguir dando la información. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Puchi García? Un gusto saludarlo. Buenas tardes. Tendremos a la 17.45, el clásico Inda Renis, y luego se imputará el especial. Que perdí en este momento el lugar del especial. Se lo digo enseguida. Ahí viene. ¿Qué le pasa? Qué feo cuando se te pierde el papel. Perdí el papel, le voy a decir con la ayuda de la memoria. Espera un minutito. El especial, que ya se lo digo. Pobre Puchi. Qué horrible, Puchi. Se pierde el papel en el amigo villano. Pero está manejando con tranquilidad, por lo menos. Sí, mi amor. El especial. Está tomando el papel eso, bien. ¿Se complicó? El especial es el chacharrú, que se corre. No hay desperfectos, digo. Seguimos. Estamos para... Bien, amigo, disculpen los acostumbrados a Gómez. Hola. Habla. Hola. Habla, o te perforo de adentro. Hola. Habla, marica. Hola. Marica, habla. ¡Habla, marica! Bueno, no estoy escuchando nada. No. Yo no lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan? Vamos a ver qué dice Fernando. No sé. Pido disculpas a la audiencia. ¿Y el operador del otro lado? Sí. A cuatro manos. Sí. A cuatro manos podés comunicarte con él. ¿Y a veridas anjólicas? Sí. Básicamente, Daniel, a la territorial... Ah. Territorial... Bueno, al origen. Al origen. Al origen. Repetime que soy medio sordo. ¿Y a veridas anjólicas? Sí. Básicamente, Daniel, a la territorial... Territorial... Bueno, al origen. Al origen. Al origen. Que tendría que decir a Marcelo, por favor, que repita la palabra. Así me da pie a decir lo que voy a decir a continuación. No, no, no. A la territorial... Territorial... Bueno, al origen. Al origen. Fuimos al origen porque importa saber quién somos y hacia dónde vamos. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Zapping Radio. Estamos en la prostima... Postrimería. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿En el qué? Trata, trata, pero no... Vos no, pero te lo preguntás a tu mente y dedo a Dios, pero no... ¡Ah, bueno! ¿En el qué? ¿Quieres decir postrimerías? ¡Eso mismo! ¿Quién tiene que ver la palabra postrimería con esto? ¡Ja, ja, ja, ja! Es que estábamos en la previa y él mandó a la postrimería, o sea... ¡Ah, y cuico! ¡Es una cosa que pasa!